Estas son las ramas de un árbol tipo fresno Que no las ramas, más bien las raíces de ese árbol tipo fresno Que tendrá más o menos una altura Así nada más a ojo de buen cubero De unos Unos 40 metros de altura Pero que su raíz Ha de tener un diámetro vacía, visible Visible, visible De un área de Pues hoy se ve Un cálculo, 10, 15 Como unos 20, 20 metros de largo Las puras raíces Todo esto son raíces de ese árbol Ese fresno Y aquí ya están mezcladas con otras Pero esta es la vista principal De ese De ese raizaje Que echa ese arbolito Todo esto Es parte de De las raíces De ese árbol Ese es el árbol principal No, 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 no creo que sea más de De Sí, como unos 35 o 40 metros No llegan a los 50 Desde la base de allá De la base de allá Porque toda Ya contando Las raíces Pues sí, quién sabe Rebase Hasta los 60 metros Bueno, por hoy No, no, no